¿Conoce usted? ¿Cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo. Los vehículos que transitaban por la salida hacia el norte de Valledupar, más exactamente por el puente de Utado, se encontraron con esta obstaculización liderada por los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar que continúan en cese de actividades. Este es el jodido de uno, este es el mundo de protesta, él tiene su cuento y es uno que está trabajando y el jodido de uno siempre. Nosotros ahora mismo nos encontramos en toma de universidad para poder hacer presión al gobierno y a la administración de la universidad. En esta vivienda ubicada en la calle 45 con carrera cuarta del barrio Amaneceres del Valle, se produjo un ataque de abejas africanizadas que alertó a la comunidad y donde resultó gravemente afectada la señora Aminta Martínez de 59, a años de edad. Bueno, ella en la tarde de ayer se encontraba y quería lavar el tanque de elevación y se subió, pues ella no se percató, no miró ni mucho menos y como pudo ver había un panal de africana, pero impresionante. Ella vino y comenzaron a hacerle bulla, ya me entiendes, comenzaron a hacerle bulla y las avispas las atacaron y gracias a Dios que no es alérgica porque tantas personas cuando le pican dos o tres avispitas esas pierden la vida, pero gracias a Dios ya está estable mi hermana. En el departamento del Cesar, las autoridades desarticularon una banda delincuencial dedicada al secuestro y la extorsión. De acuerdo a las indagaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, los investigados solicitaban los servicios de diferentes oficios a sus víctimas para luego trasladarlas hasta Codasi, donde supuestamente ejecutarían su labor, pero seguidamente, mediante la utilización de armas de fuego, procedían a retenerlos y ocultarlos con el propósito de exigir a sus familiares la entrega de sumas de dinero para dejarlos en libertad. La tarde de este jueves 31 de marzo, rescatistas del Cuerpo de Bomberos del Paso, en conjunto con el CTI de la Fiscalía, hallaron el cadáver de Orlando Silva Ramos, que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo, luego de que una luz de tierra lo sepultara, cuando al parecer ingresó de manera ilegal junto a otras personas a la mina del descanso de la multinacional Drumo. El señor Luis Alirio Seda Sánchez fue hallado sin vida al interior de la Residencia Elvira, ubicada en Ajagua de Ibirico, donde se encontraba hospedado desde hace tres días. El cadáver fue descubierto por el encargado del establecimiento, que al notar que el adulto de 71 años no salía, decidió ingresar a la habitación y fue entonces cuando se percató de que había fallecido. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de su muerte. Esta es la Golden Burger, una de las hamburguesas participantes en el Festi Food. La puedes conseguir en Tortas Negles en la sede Coffee Bar. Nuestra hamburguesa Golden Burger está elaborada con un delicioso pan brioche de papa, adornado con una mezcla de ajonjolí, nuestra carne secreta de la casa, bañada en una exquisita salsa de cuatro quesos. La vida tiene cambio y mi destino no, mi corazón nació ante Dios fue pa' querer. Oiga, con ustedes Miguel Morales La Voz. Maestro, bienvenido a CNS Noticias. Para mí es un honor tenerlo aquí en nuestro canal. No, de verdad pues es muy bonito, notálgico el encuentro en esos estudios de grabación para hacer esta canción. Y creo que la oportunidad que nos dio Dios de estar nuevamente juntos Omar y Miguel para hacer esta canción titulada hoy ha sido pues un relato de poesía hecha canción de los diablitos, los originales, unidos para hacer esta canción.